El amor no necesita ser perfecto, solo debe ser puro y verdadero Te lo dicen tus amigas, hasta hoy y siempre Miriam Montano y Dianita de Espinar Siempre solteritas Y que mejor, con la garantía de Casandina Producciones ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Eso sí! ¡Las manos arriba! ¡Ey, ey! ¡Las manos arriba! ¡Eso! Amiga mía, deja ya de tomar No tiene caso seguir en el alcohol Amiga mía, deja ya de tomar No tiene caso seguir en el alcohol Mira tus padres como lloran por ti Mira tu hijo, sufre la decepción No tiene culpa, no voy a verte así De ese vicio, vámonos a casa Déjame, déjame, déjame Déjame, 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 déjame Déjame, 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 déjame por favor Amiga, no te recumbres en el licor Recuerda que nadie muere por amor Amiga, dime qué hago si él me engañó Él me traicionó, cómo olvidar este dolor A veces, nadie notan tus lágrimas Nadie notan tus pegas y tus sufrimientos Pero sí, todos notan tus errores Ironías de la vida ¡Ahora! Amiga mía, deja ya de tomar No viene en casa, seguiré en el licor Amiga mía, deja ya de tomar No viene en casa, seguiré en el licor Mira a tus padres como lloran por mí Mira a tu hija, sufre la decepción No viene en culpa para verte así Deje de su vicio, vámonos a casa Déjame, déjame, déjame A ti no te han engañado A ti no te han traicionado A ti no te han lastimado ¿Qué vas a saber? Déjame, déjame, déjame A ti no te han engañado A ti no te han traicionado A ti no te han lastimado ¿Qué vas a saber? Déjame, déjame por favor Deje de su vicio, maldito Vámonos a casa Recuerda que en el licor No consigues nada Dime cómo olvido Todas tus traiciones No tengo alma ni piedra Para no llorar Deje de su vicio, maldito Vámonos a casa Recuerda que en el licor No consigues nada Dime cómo olvido Todas tus traiciones No tengo alma ni piedra Para no llorar Calma tus penas, corazón herido Así rápida Ay, amor, amor, amor Y nos vamos Recorriendo todo el Perú Para mis hermanos del Busco Arequipa Uno, Tanta Y yo Me voy Por allá Cucho Todo el braille En la selva ¡Eso! Ya no más suspiriendo 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 Así es, amoroso Y como decimos Todos juntos Vamos, vamos Una vueltecita Y otra vueltecita Una movidita Y otra movidita Una vueltecita Y otra vueltecita Y otra movidita Una movidita Y otra movidita Mira cómo baila Miriam Montano Salud, salud Tianita de espinarro ¡Levanta las cheras! Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu cerveza Por ti me borracho Cariño Palo Algún día Le faltarás Ya lo verás Toma, toma 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 Gracias. 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 Gracias.